...del Brasil, a quien aprovechamos de felicitar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por la excelente organización del Mundial de Fútbol, de la Cumbre BRICS, de la Cumbre BRICS UNASUR, de la Cumbre CELAC China, lo cual nos sentimos muy orgullosos de ustedes, compañeros y compañeras. Muchas gracias, querido amigo Elias Raua. Yo gustaría manifestar en mi nombre, en nombre del gobierno brasileño, nuestros más sinceros agradecimientos por más una calorosa acolhida en este país. Un desejo también me somar al amigo Héctor Timerman, en la referencia feita al aniversario del comandante Hugo Chávez. Yo tengo la certeza de que si estuviese vivo, le gustaría tener una Cumbre del Mercosur el día de su cumpleaños. La presidencia pro-témpore de Venezuela representó, sin ninguna duda, un ámbito histórico para Mercosur. Por primera vez desde la creación del bloque, hace más de dos décadas, el nuevo miembro asumió la responsabilidad de coordinar nuestros trabajos y las sustentó durante un año completo. Sabemos que no fue un trabajo simple. Venezuela mostró un compromiso con la integración regional y lanzó y creó bases para el tratamiento de nuevos temas en la agenda de nuestro bloque. Entonces, este momento que vemos ahora es propicio para una reflexión conjunta sobre nosotros, sobre nuestro bloque, sobre sus objetivos, su amplitud, lo que ganamos y los nuevos desafíos. También quería, ahora en el inicio, darle una palabra a mi amigo Eladio Loizaga. Yo quiero que él reciba nuestros saludos más calurosos, porque con la plena participación de Paraguay en Mercosur, aquí volvemos nuevamente a nuestra dimensión histórica. Nuestro bloque está completo nuevamente. Quiero que sepa que Brasil actuará con todo el espíritu constructivo para encontrar las mejores soluciones para este proceso de readecuación y funcionamiento de las normas de Mercosur con la vuelta, el regreso de Paraguay. Mercosur, como ya se dijo hoy, y como dijeron nuestros colegas argentinos, es un patrimonio acumulado de más de 20 años de conquistas en los más diversos campos. Desde el punto de vista estrictamente comercial, a pesar de las dificultades de las crisis económicas globales, el desempeño en el intercambio intrazona ha sido superior al del comercio internacional como un todo. En los últimos cuatro años, sobre el comercio global, mientras el comercio global creció 13%, los intercambios de Mercosur crecieron más de 20%. Tenemos que reafirmar la agenda comercial de Mercosur en la fluidez interna del comercio y también en nuestra estrategia de relacionamiento externo. Nuestro comercio interno, aunque no sea el único rector de nuestro proyecto común, tal vez es el elemento que tiene más impacto en la imagen que se hace del bloque. Entonces necesitamos renovar nuestro compromiso con la fluidez de nuestro comercio para resguardar la comunidad de intereses de todos los objetivos que ganamos a lo largo de estas décadas. También tenemos que reafirmar siempre nuestra estrategia de inserción externa que corresponda a las expectativas de nuestros sectores productivos. Brasil siempre vio en Mercosur una plataforma fundamental para proyectar los intereses de la región y particularmente para negociar comercialmente con otros países. Con este ánimo, dentro de este ámbito y con este ánimo, propusimos la anticipación de los plazos desde gravamen arancelarios que acordamos con los otros países de América del Sur. En este contexto también sugerimos que después de iniciar la próxima presidencia pro-témpore, realicemos rápidamente una reflexión sobre los rumbos y las prioridades de la agenda externa del Mercosur. En el caso específico de las negociaciones dentro del Mercosur y de Europa, Brasil se mantiene firme en su interés de llegar a un acuerdo de asociación interregional. Sobre eso, todos los socios ya alcanzaron a lo largo de nuestras negociaciones intramercosur, ofertas que son compatibles con los compromisos asumidos por los jefes de Estado en el relanzamiento de las negociaciones. También tenemos que empeñarnos en llevar nuestro bloque más allá del ámbito económico. Es fundamental que nuestros ciudadanos se reconozcan en el bloque. Mercosur tiene que formar parte del cotidiano de nuestra sociedad. Es con este ánimo que nos dedicamos en los últimos años a las vertientes sociales y ciudadanas de Mercosur. Venezuela, en su presidencia pro-témpore, mostró que está muy sintonizada con estos objetivos y tomó iniciativas nuevas para el lanzamiento del Mercosur indígena. Con mucha satisfacción también verificamos la consolidación de los trabajos del Parlamento del Mercosur desde que retomaron su actividad en diciembre de 2013. Parla Sur ofrece contribuciones muy importantes para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el proceso de integración. No hay nada más natural que un emprendimiento construido por sociedades plurales y democráticas como las nuestras y que ellas puedan contar con una instancia legítima de preservación de nuestros ciudadanos. No podemos dejar de mencionar especialmente al proceso de adhesión de Bolivia a Mercosur. En este semestre continuaremos con las observaciones técnicas para definir los términos y los cronogramas de la incorporación de nuestro sexto Estado parte. Es notable el rigor técnico de los bolivianos y la determinación política pacífica para avanzar con prioridad en el proceso de adhesión, que nos alegra mucho esta situación. Queridos amigos, las bases de Mercosur se crearon hace más de 20 años. Necesitamos tener valor, exposición y valor para poder continuar agregando los elementos necesarios para fortalecer este proyecto común. Quiero agradecer una vez más a la presidencia venezolana por la conducción de Mercosur y durante este último periodo también aprovecho para desearle mucho éxito a la presidencia de Argentina en la conducción de los trabajos en los próximos semestres. Muchas gracias.